Esto se va seguramente a interrumpir en el plan que tenía Jaime de acuerdo a lo que acaban de anunciar la CONCACAF tras la ascensión de César Montes y Gerardo Arteaga. Obviamente el Cachorro y Johan habían sido los centrales con los que él estuvo jugando los Juegos Olímpicos. Me parece que se va a mantener con Gallardo el tema de la central, pues ahí está la primera duda. Seguramente podría ser Reyes, ¿no? Con Johan Vásquez en la central, Memo Ochoa, inamovible bajo los tres palos y por derecha. A mí me parece que Jorge Sánchez será quien inicie. En el medio campo, digo, esto de acuerdo a lo que hemos platicado con Jimmy, que a él le gusta el 4-3-3 y de acuerdo a las características de los jugadores, salvo que tenga una recuperación Edson Álvarez que todavía me parece no está para arriesgarlo, sería Luis Romo como enganche. Podría apoyarse en Córdoba, que me dicen también, ya está bien, no podía contar los 90 minutos de los partidos anteriores por unas dolencias musculares, porque mucha gente se ha enganchado en cómo Diego Cocán utilizaba a Sebastián Córdoba. Bueno, no estaba en condiciones 100% aptas para jugar los 90 minutos y por el otro costado, Luis Gerardo Chávez. Adelante en el frente de ataque, Uriel Antuna, por el costado derecho, por izquierda el Piojo Alvarado, que fue de los llamados en el lugar de Alexis Vega, que fue dado de baja por lesión, y en el frente de ataque la duda está entre Santi Jiménez y Henry Martín. A Henry lo conoce muy bien de Juegos Olímpicos, aquí pues la duda entra si es Santiago Jiménez, le llega a convencer en los entrenamientos y puede ganarse el puesto titular, que en un principio, de acuerdo a lo que hablábamos justamente en este proceso de Diego Coca, Henry Martín era el indicado, pero me parece que Santiago Jiménez va a pelear por esa titularidad. Ay, está bueno, por supuesto que siempre el reto deportivo entre compañeros será fundamental, pero sí tienes toda la razón, Rodolfo, conoce a Henry, aunque Santiago es el delantero mexicano de moda, pero si no le llegan pelotas, poco puede ser el delantero centro, pero bueno, ahí está la disputa entonces entre Henry y Santi. ¿Cómo ves el panorama, mi querido Rodolfo Landeros, que tú estás siguiendo esta selección mexicana? ¿Se podrá ganar, aspirar a ganar la Copa Aro, considerando que Canadá y Estados Unidos llegan, entre comillas, con un equipo B al certamen y México con su selección mayor, la mejor que puede presentar en este momento? Yo creo que sí, y mira, el factor mental es, insisto, es uno de los que trabaja bastante Jimmy Lozano, y algo de lo que tuvo en esta charla, en la presentación con los jugadores como entrenador interino en el hotel de concentración era justamente eso, están aquí por una razón, porque están representando a la selección mexicana, están aquí porque son los mejores en su posición, más allá de que la convocatoria no la realizó Lozano, él confía justamente en el futbolista mexicano, y creo que esa experiencia que tuvo con algunos jugadores, que sabe cómo llegarle, seguramente esos jugadores se van a sentir con un personaje más conocido, que siempre es importante y creo que en cualquier trabajo, cuando te dan ese voto de confianza y tratan de inspirar a los demás y a los compañeros, además de fortalecer la competencia interna, pues llegas a tener ese vínculo mucho más cercano, y lo vimos en algunas imágenes que presentó la selección mexicana, en esta práctica que fue a puerta cerrada, ellos publicaron algunas imágenes del buen ambiente, yo lo percibo también en el hotel de concentración donde están las familias, pueden convivir, algunos jugadores que cuando llegan a Houston tenían la oportunidad de tomarse tanto la tarde del lunes, todo el martes y prácticamente todo el miércoles, entonces, bueno, Memo Ochoa fue a la NASA, muchos jugadores fueron a ver a los astros de Houston para también tratar de despejarse y pasar ese trago amargo y que ya se concentren en lo deportivo. El día de hoy, después de la práctica, fueron al gimnasio, me topé con algunos de los jugadores, así como el cuerpo técnico, se ve mejor el ambiente, eso sí te lo puedo decir, caballero, se ve mejor el ambiente, y pues el resto del día es simplemente estar en el hotel, no tienen tarde libre, pero ya no tendrán otra sesión de entrenamiento. Gracias. Gracias.